Hola, que tal Mahony, bienvenido o bienvenida al Heroes of the Storm Soy Ori, por si aún no me conoces, estamos en Condado del Dragón Tengo pensado jugar a Keltuzar por lo que me toca, aunque ya sabéis que Keltuzar no es uno de mis héroes potentes Pero como estoy empezando por los héroes con los que tengo menos experiencia y voy a la inversa Es normal que estos días veamos héroes que no tengo tan por mano Además de que metieron la anomalía esta del medallón, de gladiador, Keltuzar ha perdido rendimiento Garros también y este tipo de personajes que tienen más CC que otros han perdido algo de fuelle Sin embargo, tampoco nos vengamos muy arriba porque tiene 5 minutos de golddown el medallón No es para tanto, pero se nota Volviendo al draft, Condado del Dragón, mapas pequeñitos, 3 líneas, de los más pequeños de 3 líneas Dos balizas, hay que controlarlas Y Kastia y Kaviel de Dragón en el medio, sabéis que mapa es Los descartes por nuestra parte, Kastia y Tassadar, muy old school Teniendo en cuenta que ya han pasado un par de meses Y un parche con rewards desde que Tassadar y Kastia eran los mainstream baneos Por parte de equipo enemigo han quitado a D.Va Esta sí que es un clásico estos días, está fuerte Garrosh va a ser la otra opción que tenía Bueno, pues no, déjame a Kaviel de Dragón si no lo tiene Quería jugar a D.Va, como se ha manejado, pues quería jugar a Garrosh Viva los rewards Están bastante bien ambos, ya los hemos ido viendo, los seguiremos viendo Pero tampoco es... No me parece tan fuerte como cuando llegó Tassadar, por ejemplo Tassadar sí que se mantiene todavía dentro del OP Porque está muy fuerte con la Q, incluso Kastia Están bien, Kastia... Es que Kastia antes también estaba ahí que decidir... Están bien, están bien, o sea... Me parece que los rewards anteriores tuvieron mayor efecto Respecto a los últimos rewards que han hecho Que no están mal del todo, pero no están tan fuertes Eso quería decir, aunque me he enrollado un montón El equipo enemigo empieza con dos guardianes y seis estrellas Van vestidas así al menos Venenarán que sea la gira Leaming, la primera Asesina a distancia De habilidades Aparece Sonia como nuestra solo Y aparentemente va a la base del auto-atacker No sé qué pinta ese Murky ahí Teniendo en cuenta que Sonia Ya va a ser nuestra solo, vale Murky se ha transformado en una Lily Muy vestida para la ocasión Nos va a curar, o eso espero Nos metemos en la segunda fase de Descartes Empezando por el equipo enemigo Y nuestro tanque ha variado Ya va a ser Anubarak La gente está barajando un poco los picks Anubarak o... My gunny Está pensando A mí me da un poquito igual Porque con Tertuzad Voy a jugar al conservador O intentarlo Voy a quedarme atrás Metiendo cadenas, todo lo que pueda Y más Cargando la misión Y una vez tenga la misión Pues combos Voy a hacerle build de cadenas Con... Con combo La heroica de matar, ¿no? La de congelar Que la de congelar también mata Pero si tiene que estar juntitos Y con la mejora Con la mejora Sí que mata a esa heroica Han baneado a Kedrigan No sé muy bien por qué No me lo preguntéis Porque desconozco los motivos Kedrigan sí que hace mucho Que no la vemos Baneada habitualmente No es normal Último descarte De esta segunda fase Por parte de nuestro equipo Va a ser Diablo Al menos es lo que tiene Pre... Piqueado Descartado Se confirma Diablo Señor de Terror Sigue fuerte Desde los inicios De los albores De los juegos Empieza ya a terminar La configuración En el equipo enemigo Con dos picks Les falta tanque Les falta solo Y un asesino De autoataques Supongo Tanque Solo Y un asesino de autoataques Sería lo ideal En nuestro equipo Nos falta autoataque Y habíamos visto una bala Pero está muteado Ese tal Ambiorix Así que a ver Qué nos hace al final Silvanas Supongo que ahora Las veces de autoataque Y... Nova What? Pues Silvanas Ahora en solo Supongo Y tener al living Nova Ojito con el burst Que lleva esta gente Eso no me gusta Nada Tenemos algo Para revelar a Nova Si de lejos No No pasa nada Últimos picks De nuestro equipo Ya para cerrar La configuración A ver si Se confirma El tanque Uy Qué mola Estas tiene Cada vez que la veo Me gusta Aún no la tengo Pero es bien chula Arzas Nuestro tanque Cergoso Y... Bala Nuestra autoataque Así que Una configuración Bastante Estable Por nuestra parte Para este mapa Que tiene en el solo Sonia Silvanas Bueno Es que los rangers Tampoco Los bridges No les vienen bien Ahí puede pasar Cualquier cosa Encima de una Nova De roaming Ya veremos Último pick Del equipo enemigo Les queda únicamente El tanque Y va a ser La Vaquita Espacial El toro Rumbero Más bien Metalero Completa A los azules Vamos para allá Equipo frío Pues somos Equipo frío Sí, ¿no? Tenemos a Arzas Ellos tienen frío No tienen frío Vamos equipo frío De hecho Sonia Tiene una skin De esta También De Death Knight Y Vale No Lily Tampoco Vale Bueno Somos 3 de 5 Que no está mal Eh Cadenas punzantes Voy a hacer build De cadenas Con heroica De combo Como os he dicho Con fisura Probablemente Lo que es Escalofriante Filacteria Esas cosas que llevan Los Que saben En el grupo En cuyo grupo Yo no estoy De momento Creo A ver si me comporto En esta partida Hay que retar mucho Entre mit y bot Entre mit y bot En el tope Tendremos ahí Al solo O deberíamos Pero no pasa nada Porque siempre Hay más cadenas Importante limpiar También Se merece morir Este toro Por haber hecho Quedado ahí Es que se lo merece Se ha quedado Dando vueltas En plan Me has fallado La cadena Baja ¿Qué le pasa? ¿Eh? Un tributo Digno Tío No pasa nada Hemos enganchado Una nova Perfecto Al menos He hecho un combo decente Lo importante Con Que tú estás También a veces No milanarse Porque si Puedes fallar el combo Y la gente se viene arriba Pero aunque fallas El combo Puedes pegar autoataques Meter una Q Por ejemplo Eso duele también Vamos a pasar por el pozo Que va a llegar una nova De estragis Y me va a reventar un poquito Está bajando una vaca Ay Ya Vale Me han matado a ellos Estupendo La línea La línea para adelante Están huyendo como perracas De mis tondos De mis cadenas Y llevo pocas cargas Hay que cargar Si o si con Keltuzad Si no Lo tendremos difícil Aunque no Así como va la partida De momento Tenemos mucha ventaja Y podríamos ganarla Sin que yo cargase Mi misión Me parecería raro Pero puede suceder De momento Aquí no viene nadie Estarán De mis tondos Unas piracteria Hace una misión Se ha dado la vuelta El toro ¿Qué hace este toro? Este toro Ah Le ha liado al principio Y ahora está haciendo Como que trollea Es un clásico ese Uy Esos misilillos Iban con mala intención Es que no llego Al menos he rascado Un par de cargas Estamos protegiendo aquí Mientras van a poder Castear Sí, parece que va a Arthas Perfecto Primer dragon Para nosotros A pesar de que No estoy cargando mucho Voy a pasar por base No, dos segunditos Pasemos por el pozo Vamos a ver si puedo Clavar ahí unas cadenas Es que entre que Hay una nova Eh Y Limink y Silvanas Que son los más asustadizos Del mundo Me está costando No estoy tirando de una Ahora tengo el toque escalofriante Para eso sea más fácil Pasa a paso Que remedio Una de esas partidas En las que la gente No se acerca nunca Aunque si me saca copias Me ayuda Básicamente a cargar 0 mana Limpio esta oleada Y voy por mana Ah, por mana Llevamos un nivel de ventaja Pero arriba la verdad Que está Es que Tienen a melena blanca Haciendo el solo Es que Los fines de semana Las partidas son Totalmente Random Pero absolutamente Ya me diréis Que pinta Belena blanca En el solo Ahora ha parecido Nova Pero Es que no tienen Solo directamente Muy triste Belena blanca Solo Mientras no tienen Heal Están un nivel Por detrás Ellos verán Me queda en la mitad Creo que son 12 La misión Si no me equivoco Si Pero yo no he tenido cargas No he llegado a las 15 Todavía Esta siendo una partida Súper atípica Las copias es lo que me ayuda A seguir sacando cargas Preparaos Los santuarios No tardarán En volver A despertar Copias me ayudan Estamos a nada De pillar el nivel 10 Con el nivel 10 Tenemos una ventaja Abisma Hay que purgar Un talepundo De los vivos Ay Yo debería usar autoataques Aquí Pobre Belena blanca Pobre Belena blanca Está como medio troleando Este Hace como que trolea Pero en realidad Está jugando Muy mal Eso me parece A mí Las formas Teniendo una venena blanca En el solo Aun así No es que haya curado Muchísimo menos Que Lili Ellos Pueden remontar Esto perfectamente Pero tienen que ponerse A ello Desde luego No remontarán No jugando Me estás diciendo Que lleva dragón de agua Ojito Que eso ya es Una mala noticia Una buena noticia Para el enemigo Que digo Dragón de agua Oh yeah Voy a proteger yo a Lili En lugar de al revés Una cosa Ay Que me ha silenciado Ya he visto Suficientes Joder Voy a retrasar A ver A lentizar Y a pasar por Por ningún sitio Por el hard Le robamos el hard Está molteada en esas Cuántas me quedan Vale En teoría Tengo subción Pero no lo noto mucho Me encanta Llevamos una Lili Con dragón Y vamos a ganar Porque el equipo enemigo Ha bajado los brazos No tiene esa pinta Venga Vamos a acabar esta partida Rapidita A veces pasan estas cosas Que le vamos a hacer Yo no tengo la misión hecha Ni siquiera Esta gente Nos está baiteando Al final Pronto Los santuarios Estarán listos Para ser controlados Misión completada Extraordinaria Voy a pasar por base En lugar de pillar Porso Si tuviese algo de maná Me quedaría Pero como tengo Cero maná Cuidado que si ahora Os matan un par de veces Recupera la experiencia Bueno estamos Tres niveles por delante En realidad Muchísimo Este ya tiene La curación ¿Qué le pasa? Lo que amiga No hay que quitarme A parte Loquísimo Ya voy Ya empieza mi equipo A luchar uno Contra el mundo Por suerte Seguimos manteniendo La ventaja Pero cuando la gente Empieza a perder El norte Y a dejarse llevar Por la ventaja Pueden empezar Los problemas Voy a capturar Este santuario Parece que Bala va a capturar El de arriba Quieren hacer eso Me da un poquito Igual hacer eso Siempre y cuando No Están luchando Sonos por ahí Nos han dejado el caballero dragón Pero Se me ha acertado Ahora Se está jugando muy asustado También hay que decirlo Si le pones una copia La aprovecho No le pongáis copias A que a tu zaba ¿Vale? Le facilitéis Las cadenas Y las cargas Bueno Bueno Ha sido una partida Bastante sencilla Para que engañarnos Se han rendido Desde el minuto 1 Creo yo Porque no tenían solo Meneta blanca Cubierto No se Va a tener Cosas que pasan A veces los fines de semana Que la gente se vuelve Loquísima Mejor Porque así La partida De Keltuzad GG Por cierto La he pasado Tranquilamente Siempre me da miedo Jugar con Keltuzad Aunque a veces Ahora me he quedado Con ganas De que mi enemigo Se hubiese comportado Un poquito Pues no sé Me he visto más cómodo Con Keltuzad Que normalmente Ha sido una lástima No he hecho números No he hecho números Para nada No he hecho No me he muerto Ni una vez Pero no Tampoco he podido hacer mucho Porque ya os digo Ya lo habéis visto La gente Corría bastante He tardado Incluso en hacer la misión Ahí están Las estadísticas Aquí la build La que he usado Y la que he usado El resto de componentes De ambos equipos Mi talento Nivel 20 Hubiese sido la mejora Creo de la heroica Me gusta cuando Cuando Da la fisura Que la tira otra vez Automáticamente encima De un bicho Puedes acumular Ahí un montón de fisuras La gente se vuelve loca Es que tienes que acertar Con ella Bastante Espero que tengáis Un buen día Tarde noche Y nos vemos en el next Hoy por favor Aunque tengáis un equipo chungo Intentadlo Que si no Es aburrido Chao, chao Gracias.